Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pero entonces ahí, justamente, si se pretende observar eso, digamos que la crítica que establece, no, lo que planteaba de hacer la sotipieza, las críticas hacia los métodos o las definiciones, no tenía que ver con esta forma, ¿no?, que dice eso. Pero entonces, si puede, estoy de acuerdo, observa un proceso, ¿no?, pero ¿cuál es el propósito del experimento? ¿Qué es lo que pretende de manera más específica? O lo voy a guiar todavía más a la pregunta. ¿Cómo le llama él a este método? Bueno, es que él describe dos métodos. Los métodos tradicionales, dentro de los métodos tradicionales, estaba el de definición y el de atracción. Y él retoma después el de ASH, que se llamaba el de tendencia determinada. ¿Será que el nombre, bueno, el método es como el doble estimulación? ¿Qué es lo que se llama? Ah, sí, sintético genético. ¿Retoma las ideas de ASH, pero él le llama sintético genético? No voy a contar. ¿En la cuenta? Este, hay un problema de fondo, ¿verdad? Sí, pero el problema no es el del método. El problema es que cuando tú tienes un niño que no habla de ser o un niño, por ejemplo, y lo observas, la conclusión es que lo único que puedes ver es qué hace y cómo lo hace. Pero cuando hablas, el problema es cómo investigas con él. Una opción es preguntarle. Todos los test están divididos en dos escalas. Una escala verbal y una de ejecución. Y esto presupone que son dos procesos separados, se pueden evaluar. Depende de qué sabes, en qué escala, evaluas o la inteligencia práctica o el lenguaje. Y de entrada, ese es un método incorrecto porque no le da el valor a la palabra como elemento del desarrollo de la inteligencia. ¿Correcto? Sí, entonces justamente. Bueno, por ahí seguimos justamente en el plano. Si eso es lo que describen las aproximaciones tradicionales, y esos son los errores que contienen las aproximaciones tradicionales, ¿cuál es esta característica específica que diferencia el método de Vigosta y que a partir de ello también le otorga a él un nombre? La pregunta no es cuál es el nombre, ¿verdad? Sino llegar al nombre por, en términos de cuál es esa propiedad específica que tiene ese método. Bueno, pues lo que yo entendí es que aquí dicen que son palabras artificiales, ¿no? Que no tuvieran que ver con experiencias que vivan o con víctimas. Entonces ya cuando vi más adelante el experimento cómo lo hizo, sí son palabras que no existen, ¿no? Son palabras inventadas, como si ven, artificiales, precisamente para que no vaya a haber confusión con conceptos. Digamos que esa es parte del diseño, ¿no? Esa es la forma en que diseñan el experimento. Pero bueno, aquí, esto es importante porque lo que yo estoy preguntando es el propósito fundamental de este capítulo S. ¿Cuál es el propósito de este? Porque el capítulo S es justamente el experimento. Aila, da un comentario. Aila Roxana dice que precisamente quería observar cómo el niño llegaba a tener el concepto. Cómo pasaba de tener la palabra a tener el concepto. Y ella sí está diferenciando algo que no se ha diferenciado aún y que mi voz que diferencia. La palabra y el concepto no son lo mismo. Y creo que es clara la comunicación. Ok, entonces ahí tenemos ya un elemento, efectivamente. La falta de conceptos diferenciados por respecto a qué era el planteamiento que ilustraba Enzo, la primera participación sobre igualar el hablar con el significado. O sea, como si fueran idénticos el uso de las palabras con los conceptos o los significados. Que es justamente ese proceso que se entiende ahora. Enrique estaba planteando justamente que en las formas tradicionales, al no existir esta diferenciación, los test van a otorgar o van a considerar que la capacidad de expresión verbal, por ejemplo, va a representar el nivel de pensamiento. Y justamente, pero aquí es muy importante ver que esa es la conclusión, o sea, es la conclusión del análisis crítico de Minoski. Que se ve reforzado y argumentado con el desarrollo experimental y los resultados del experimento. Ahora, ¿cuáles son esas particularidades? Ya una vez viendo que hay estas diferencias de los conceptos y los propósitos, porque efectivamente no es lo mismo observar una expresión verbal, observar una actividad intelectual, donde nos preguntamos qué función tiene la palabra o el concepto en ese desarrollo. ¿Cuál sería entonces, insisto, la particularidad de este diseño experimental? ¿Qué es lo que integra? ¿Qué es lo que va de cosas nuevas? Con diferencia a aquellos que critican. ¿El uso funcional? ¿El proceso de información? ¿Qué sería eso? Pues, lo que, cómo va transformándose el concepto a partir de su uso, pero por la necesidad de comunicarse, por la necesidad de la interacción social, por la necesidad de ese ajuste, vamos a llamarlo así, o de esa aproximación al concepto de alguna manera. Bueno, pero ahora plantealo en términos experimentales, ¿cómo es esa problemática? ¿Se plantea en el diseño del experimento? ¿Cómo hago para que yo pueda observar eso que tú dices que ocurre? Por ejemplo, en el experimento que ellos ponían, como comentaba el experimento, era como ensayo y error, y la integración de algún, no sé, de alguna palabra auxiliar que iban integrando, y entonces ellos, o los niños, ¿cómo se le llama a esa palabra? Porque no es palabra auxiliar, si es un auxiliar, si es una palabra, pero, ¿cómo se le llama a ese, a esa intervención? ¿Cómo se le llama? Eso es lo que realiza el sujeto para resolver una tarea. Por eso se utiliza esta idea de la tendencia determinante, porque la psicología alemana, para investigar el pensamiento profesional primero, plantea un problema, a la hora de resolver el problema, ves cómo le hace, y hay tendencias determinantes en él, entonces le preguntaban, empieza a hablar todo lo que estás pensando, pero ya veían el concepto con su libro cuando hablaban, por eso critica el método de Glocki, porque lo da ya hecho, y él desde antes un capítulo o dos está cuestionando, una falta de una perspectiva genética, es decir, explicar desde sus orígenes, en su génesis, la formación del concepto, incluso por eso el título es formación del concepto, Ok, entonces bueno, ahí, o sea, el objetivo es observar la formación de los conceptos. Hay una serie de condiciones para observar. ¿Qué tiene que pasar para que podamos observar la formación de un concepto? ¿Qué tiene que pasar en el sujeto? Y en su contexto. ¿Qué tiene que pasar en la sala? el niño en la primaria dice mamíferos tiene la palabra pero tiene el concepto de mamíferos cuando Vygotsky le pone las estampitas del murciélago la ballena el puerquito y un bebé y dicen que se parecen todos dicen que nada y se tiene la palabra mamíferos pero no el concepto porque todas las imágenes que hemos dado son parte del mismo concepto el problema es como pasa como dice Roxana de la palabra al concepto bien como observo cuáles son las situaciones dentro del experimento que puedo es que esto es importante porque si no se confunde entre el propósito del diseño o sea como si el propósito del diseño fuera el resultado del experimento y entonces pues no hay investigación ¿verdad? porque si yo digo con este experimento deseo demostrar que todos aprenden con mi método ¿cuál fue el resultado? que todos aprenden con mi método ¿verdad? no hay una distancia conceptual entre un diseño y un método con el análisis de los resultados que pretende ese experimento entonces estamos de acuerdo que parte de un análisis crítico donde toma distancia de distintos métodos experimentales que los define en la manera que él lo hace y él toma una propia eso ya estamos de acuerdo ¿no? pero pues una cosa es estar de acuerdo con Vygotsky de que hizo algo distinto y otra cosa es saber en qué consiste esa diferencia que hasta ahorita sigue siendo un misterio que no podemos revelar una parte de la revelación que usted tiene que ver con la discusión que ha estado enviando Enrique donde es distinto observar ¿si? un proceso en el que está implicado la palabra a las actividades intelectuales que implican la palabra y ahí estamos viendo que hay conceptos que nos marcan una diferencia ahorita se está discutiendo la distancia o la diferencia entre palabra significado o concepto pero si bien vamos a entrar a esa discusión seguramente entraremos más directamente conforme a esa discusión antes de entrar pues es necesario comprender cómo se está articulando este sistema de donde él obtiene los datos para hacer las afirmaciones porque aquí hay algo muy importante este 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 capítulo presenta las dos cosas ¿no? el diseño experimental bueno una parte porque él mismo dice que el detalle no lo dará y que está publicado anteriormente en el 230 por otro de sus colaboradores nada más se da una parte de la explicación y da los resultados pero nosotros tenemos que entender cómo es el experimento porque si no lo que nos pasa cuando hacemos lecturas no críticas es que si no distinguimos esa particular metodológica cuando leemos artículos todos los hallazgos colaboran en lo de nosotros aunque sean contradictorios ¿no? y nada más porque dicen que llegaron a esas conclusiones nosotros suponemos que esas conclusiones son válidas ¿y eso para nada es científico? no no solamente no es científico sino que ni siquiera es un proceso de comprensión de esto de lo que ya está hecho entonces la cuestión es que efectivamente si el objeto es si el objetivo de la observación por medio del experimento es observar el proceso de formación del concepto y ya Heréndira estaba planteando nada más que se desanimó en el último momento estaba planteando justamente cuál es el escenario o la situación en la que podamos observar un proceso de formación de conceptos ¿no? le invitaría a Heréndira que continuaras diciendo ¿en qué condiciones? porque te estabas explicando como muy sin ubicarlo en un escenario concreto entonces ¿qué tipo de situaciones objetos elementos personas intervienen y en ese proceso nosotros podemos decir ahí puedo observar yo el proceso de formación del concepto por ejemplo cuando tenemos que trabajar con niños pequeños en matemáticas entonces se me ocurre que los niños teóricamente conocen los números y de repente les aparece en una fracción pero el profesor no empieza con el un medio empieza dándoles instrucciones de ah miren vamos a cortar no sé una naranja y ahora vamos a partir un pastel y cómo le podemos dar sentido a eso y entonces los niños tratan de explicar qué es eso o cómo sería eso o qué le llamarían estar partiendo y no pues se parecería eso al método que critica Vygotsky justamente donde se observa el resultado a partir de que se le da al niño una serie de reducciones o definiciones ya acabadas pero sin darle como el nombre o sea nada más presentarle las particiones ok cómo se le llama qué es eso qué le presentas al niño el objeto qué es ese objeto qué es la parte de materia física qué es eso yo tengo un problema sí es eso es eso pero a ver es que o sea entiendo en general lo que hace Vygotsky es a Vygotsky dice que el concepto se tiene que dar en una situación de problema en un problema pero yo tengo un problema de no ahí es le presentas un problema muy buena respuesta combinada continúa con tu reflexión es que por ejemplo nosotros en matemáticas usamos muchas definiciones que también llamamos conceptos entonces cuando nosotros damos un concepto en matemática realmente es una definición de un objeto matemático y entonces aquí cuando me presenta la palabra significado y concepto no hay algo que me especifica que es una cosa y que es la otra sí comprendo que hay una diferencia en cuanto al concepto es algo más más estructurado más elevado dice este es un proceso como una función intelectual ya mientras que el significado este yo lo veo como una parte de ¿una parte de qué? del concepto ok este pero este no sé si si yo lo estoy comprendiendo bien o no porque en realidad la lectura no hace esa preparación o no la no la comenta entonces este este es mi problema en cuanto a no saber este si lo que yo estoy comprendiendo es adecuado o no porque yo me estoy basando en algo que nosotros usamos en matemáticas que para nosotros el concepto de hecho este muchas muchos autores dicen que ni siquiera se construye o sea no hay un concepto acabado porque siempre está en construcción ahora es una estimulación auxiliar cuando Pieden habla de las nociones de conservación objeto espacio tiempo causalidad volumen masa peso energía etc y ahí es lo que trata de demostrar que es exactamente lo que uno ve que Vygotsky en ese tipo de tareas con conceptos físicos el concepto de materia materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y el mismo así que lo dice pero ya tiene el concepto Vygotsky va a partir de algo que nunca Piaget va a afirmar el concepto también evoluciona significativamente es dicho de esta manera el significado de la palabra valor el dinero el uso del dinero el significado que tiene para un niño de 5 años para uno de 7 y para uno de 10 no es el mismo y Vygotsky no cae en el error de decir es que uno está en un estadio y otro está en otro estadio él dice el concepto también evoluciona entonces el significado y el concepto probablemente sean lo mismo pero en un diferente nivel de expresión cuál es la diferencia entre el significado y un concepto ya como tal si yo digo perro significa perro pero también puede ser el concepto todos los perros cuáles son sus características por estos lados de estimulación y este punto es fundamental por ejemplo aquí hay una provocación que plantea Daniel en el chat dice la definición la definición es un producto acabado en matemáticas es claro pero entonces cuál es la distancia o cuál es la diferencia entre la definición y el significado es lo que está planteando Magda y que ahorita está ejemplificando con un concepto enrique alguien quiere dar ensayar una reflexión al aire libre sobre cuál sería la diferencia entre los significados que construyen las personas todavía no resolvimos un problema entonces quiero la vida al aire aunque sea un poquito disparatado primero que nada la golosina que está en el principio del capítulo séptimo este rumoso he olvidado la palabra que quería decir el pensamiento infortorio retorna al reino de las sombras la palabra se me olvida y entonces ya se me va el pensamiento se me hizo muy interesante lo que estaba leyendo ahorita es ya no sé dónde está en toda la comunidad pero dice el niño ya está hablando con el adulto y entonces estamos viendo que funciona muy bien como decía el entidad pero realmente está pensando diferente que nosotros casi todo el tiempo y ahí hay un concepto fundamental que es el de pensamiento la particular el pensamiento infantil con el pensamiento adolescente con el pensamiento adulto que tiene que ver con el pensamiento que se está construyendo todo el tiempo complejísimo que va evolucionando efectivamente que se va desarrollando bueno vamos a entonces el objetivo del diseño experimental de este en particular sería observar la formación del concepto ahora para poder observar la formación del concepto necesitamos una situación un escenario donde observarlo ese escenario en el experimento se construye y se tiene que construir porque mi voz que dice que es sumamente complejo observar el origen porque ya ocurrió o sea no podemos estar ahí en ese momento entonces como construyo una situación que me permita crear las condiciones para que vuelva a ocurrir y lo pueda yo observar en el momento en que está ocurriendo está cambiando todo es cuando le pone como el nuevo significado o utiliza una nueva palabra para los objetos esa nueva palabra técnicamente en el experimento ya sabe cómo se llama big luck set mur todo eso pero eso son las etiquetas sí 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 pero es la palabra como puede ser la preferida es decir el niño hace algo ¿por qué hace? una parte una parte importante de la definición del diseño experimental tiene que ver con algo que ya expuso Enrique que es ¿por qué el niño va a hacer algo? ¿qué es lo que hace el niño? ¿el estímulo? no sí ese es el estímulo exacto es el estímulo auxiliar ese muy bien a ver es que si lo tenías y eso y entonces sí lo que comentas es la palabra esa palabra artificial va a cumplir la función de un estímulo auxiliar ¿en qué momento? ¿cuánto? voy a meter otra ayuda a ver otra ayuda otro estímulo este es el quíntuple este es el diseño experimental quíntuple sí conocía muy bien a Pablo Vygotsky Pablo cuando pone la carne en el hocico de los perros dice producen saliva esto le voy a llamar estímulo incondicionado porque automática involuntariamente produce la reacción pero cuando el perro escucha las pisadas del experimentador las pisadas Pablo le llamó estímulo neutro un estímulo que no provoca la reacción condicionada pero al asociarse el estímulo incondicionado con el estímulo neutro logra que la operación fisiológica el animal produzca saliva ante el estímulo incondicionado función que no cumplía antes mutatis mutandis la palabra Big Lab Ser Mur etcétera no significa nada son palabras sin sentido o logatomas en un alemanismo muy clásico ese logatoma es un estímulo que utiliza para asociarlo a rasgos y características de objetos largo gordo mediano chico rojo amarillo etcétera se trata de ver cómo utiliza los dos elementos para incluir las propiedades generalizables en uno solo que sea viva a diferencia de ahora ahí está la clave para que lo use qué está haciendo por qué lo está haciendo y en qué momento introducimos este medio auxiliar este estímulo qué es lo que hace el hospital provocar una necesidad de comunicación de explicación sí en un proceso más más autorregulado sí ¿quién es ese sujeto? traten traten de materializar un poco es que si no queda siempre en el sentido extrapo y suena muy lógico o sea esto va a pasar esto se hace pero ¿qué está? ¿quién hace qué? el sujeto realiza una tarea una tarea y ¿quién se la pone? en este caso el investigador el observador el investigador ahora ¿de qué manera está hecha esa tarea? o sea es decir por ejemplo es lo mismo decir Josué ve por agua ¿quién puede solucionar el problema del agua? es apelada ya voy si ese es el problema voy el problema si se está planteando es que ese es el asunto es un problema o sea un problema es distinta a una indicación que ese es otro plano de distancia con los modelos experimentales es distinto plantear una tarea con los experimentales tradicionales es distinto plantear una tarea a manera de indicación donde voy a medir el nivel de ejecución ¿no? de la instrucción a plantear un problema que supone al sujeto efectivamente como dice Heréndira a construir una necesidad de resolverlo a implicarse en la solución ¿no? entonces cuando decimos que el sujeto hace dice utiliza funciona pero ¿en qué situación lo hace? porque esta parte es fundamental cuando cuando Vygotsky plantea ¿no? el el diseño experimental es importante decir que es un problema que se tiene que plantear un problema porque si no planteo un problema no voy a observar lo que quiero observar si yo le planteo una orden ¿sí? voy a observar algo pero no voy a observar lo que quiero observar y en este caso es la formación de conceptos José cuando hace la descripción del experimento lo que dice es que coloca en diferentes objetos con ciertos atributos y con la designación de ciertas palabras o signos lo que para él no representa nada la tarea o el problema que se le coloca al sujeto en este caso a los niños porque trabajó con niños adolescentes adultos era seleccionar los que tuvieran aquellos cuyo signo fuera el mismo pero después también era separarlos por atributos dentro de este experimento llega a la conclusión de que es el empleo funcional de la palabra el signo o cualquier otro elemento para escribir para dirigir activamente la atención a analizar y seleccionar atributos a abstraerlos y sintetizarlos es decir es esa tarea de seleccionar atributos que ya en otras teorías se denominará como regularidad es la tarea de seleccionar esas regularidades y expresarlas a través de algún signo palabra gesto o lo que sea la que genera la formación de constructos y es ahí donde está la diferencia es decir no es la palabra por sí misma sino esta capacidad de que tú activamente decides dirigir tu atención a que este conjunto de atributos están asociados al signo sea la palabra o el dibujo o lo que sea que esté ahí cerca me parece esencial lo que dices pero una salvedad no es a la palabra que se le ocurra o así él levanta una cosa que dice Zef y ve que rasgos tiene la pregunta siguiente es ¿cuál de los que siguen ahí será Zef? si él agarra por color va a agarrar un rojo haz de cuenta porque el primero rojo decía Zef y va a decir este es Zef lo levanta pero dice Laj entonces dice ah cabrón el criterio perdón el criterio utilizado para adivinar inferir es por el error para inferir qué significa hacer error entonces dice bueno puede ser el color pero no solo el color él realiza algo que viene en el texto y que Piaget lo va a utilizar también operación intelectual sobre el objeto y sobre la actividad entonces al darse cuenta que no es se da cuenta de que comete un error y deliberadamente trata de corregir lo que trata de ver Vygotsky es como el niño construye el concepto Zef porque ese concepto no existe y no hay otra manera de hacer ese estudio si no es con palabras sin significado o conocido porque si ya lo conoce el concepto ya está construido y se trata de ver desde sus orígenes en su génesis por eso le endorzaron que era un genético eso es otra historia por eso dice que son palabras significadas por el significado ok bueno pero ahí justamente José describió ahorita el propósito del diseño experimental o sea el propósito es observar cómo funciona eso y por eso se van poniendo este tipo de actividades ahora el asunto está aquí es que este estímulo auxiliar o este que es la palabra pero también funciona o opera cambiando o sea cambia la tarea al momento de cambiar se tiene que construir una nueva relación pero esa relación ya no va a ser va a estar basada en el mismo va a estar ubicada en otro momento distinto ya no es el primero porque en el primer momento aquí el asunto importante es que en el primer momento justamente hay una primera agrupación hay una instrucción de agrupar las figuras y cuando se presenta el estímulo se presenta como un problema es decir se revelan las palabras y hay que utilizar se plantea una relación entre estas propiedades y la palabra que el niño tiene que construir porque no está dada y en ese momento es que se puede observar esto que decía que efectivamente por ensayo o por error o de otras maneras es lo que le va a permitir develar a Vygotsky que hay distintos modos de pensamiento para resolver ese mismo problema van a estar interviniendo las operaciones intelectuales van a ser cualitativamente distintas porque la función que va a jugar ahí el signo va a ser distinta en esta frase el problema que nos interesa es de la formación de los conceptos la palabra es ese signo que sirve de medio para la formación de los conceptos y luego y luego se convierte en su símbolo solamente el estudio del uso funcional de la palabra y de su desarrollo de sus diversas formas de aplicación cualitativamente diferentes en cada edad o sea el experimento no ofrece los mismos resultados en las distintas edades pero genéticamente relacionadas entre sí pueden proponer para estudiar la formación de conceptos bueno aquí déjenme ver la Susana podríamos decir que el problema se presenta como una provocación solucionar el problema si el estímulo y la creación del concepto sucede cuando la provocación da paso al significado esa es una provocación Susana para decir algo más o es una pregunta honesta ¿me oyen? sí ah que no se oía antes no bueno es un poco lo que estabas diciendo ahora sobre el 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 estímulo yo yo lo asimilaba este estímulo yo lo ponía en comparación con esta provocación cuando el problema se presenta hay una un deseo de solucionarlo no solo una indicación ¿no? entonces este este componente que yo le pongo provocación es lo que detona digamos en el experimento es lo que detona todo el toda la creación del concepto y que puede ser observable que es lo que acababas de decir digamos que me respondieron un poco la pregunta simultáneamente en que el momento que yo la hacía esta sí era una pregunta no era una provocación y tú caíste sí pero dice hay un asunto que vale la pena presentar nada más efectivamente el problema es una provocación porque parte de un principio psicológico implícito desde Aristóteles que las dudas generan angustia y si no las resuelves de una o de otra manera te quedas en angustia entonces cuando no tienes el recurso acudes al pensamiento mágico efectivamente el problema entonces es la provocación pero el estímulo no es solucionar el problema solucionar el problema se vuelve la necesidad para satisfacer la necesidad entonces Vygotsky mete como estímulo la palabra sin sentido porque el niño lo que está viendo o el sujeto experimental está viendo las formas y características del objeto y viene como un estímulo neutro por así decirlo la palabra entonces él trata de ir progresivamente asociando a la palabra rasgos y características tan generalizables que después pueda él concluir que Vy significa rojo largo y delgado aunque muchos delgados no sean rojos si entonces él va asociando los rasgos y el estímulo el estímulo no es resolver la tarea es la palabra sin sentido nada más me preguntan que página leí eso en la página 180 del libro de la edición de Conigüe Julieta ¿podemos emplear en términos educativos con respecto a los contenidos de las materias que son contenidos de las materias que son el día de la edición de la edición bueno yo creo que no me quisiera adelantar porque hay otro complemento de lectura para la siguiente semana donde vamos a ver en particular los conceptos académicos académicos científicos y cotidianos porque la diferencia esto es importante lo que está preguntando Julieta esos conceptos que forman parte de los contenidos educativos esos conceptos son conceptos académicos existen una esfera de producción científica intelectual etc cuando Vygotsky habla de los conceptos científicos está hablando de un modo de pensamiento en este capítulo cuando hay una parte que se refiere al pensamiento a incomplejos y habla del verdadero concepto y hace una diferencia y por eso dice que solamente el adolescente podrá estar en situación y por ahí hay una nota importante que hace don Enrique en la edición de Coligüe donde adolescencia él utiliza el término en ruso que se dice la edad de la transición es transición o crisis entonces cuando habla de la adolescencia la edad de la transición no del adolescente en nuestro concepto porque eso va cambiando también cultural históricamente entonces dice plantea Vygotsky que la operación intelectual con conceptos va a ser posible va a empezar a ser posible hasta la adolescencia porque hay estructuras y sistemas que todavía no existen que no permiten y sería él contrapone el ejemplo que hacía referencia a Graciela sobre la diferencia entre el uso de la misma palabra con la distancia de significado que hay entre los sujetos es decir el significado para el niño es mucho más en una en una palabra este va a ser distinta va a tener una carga distinta que la del adulto y no solamente por una cuestión de la experiencia o de la historia personal sino que también cuando nos referimos a los conceptos académicos esos conceptos implican formas de pensamiento conceptual que si no existe esa posibilidad no se puede operar esto para adelantar una respuesta sin abordarla del todo porque tendremos un momento pero porque lo plantea como Julieta como un problema es el tipo de problemas que se han encontrado en la enseñanza de las ciencias cuando ciertas creencias se ven confrontadas con ciertos conceptos científicos por ejemplo los conceptos de física intuitiva como gravedad y el concepto de gravedad en la física o el de fuerza o el de inercia nosotros en nuestra experiencia física nosotros suponemos que este cuerpo no está actuando ninguna fuerza porque está sobre la mesa una vez que metemos los conceptos físicos es decir cambia completamente claro que si hay una fuerza la fuerza de la gravedad no está suspendida está actuando pero entonces estos conceptos son opuestos a estos conceptos intuitivos pero la capacidad de operar con esos conceptos requieren otros niveles de abstracción que nos permitan definir los conceptos con los propios conceptos a diferencia de los preconceptos neuroconceptos y complejos que se nutren en gran parte una referencialidad de la experiencia o ya mediados con la palabra pero sin operar directamente con las estructuras de generación del concepto o ya me estoy moviendo mejor vamos ok entonces la diferencia sería que estos conceptos académicos su comprensión requieren de una estructura de generalización es decir la comprensión de conceptos y el pensamiento con esos conceptos requiere de un desarrollo de pensamiento conceptual no de complejos no en complejos no en segundo conceptos pero también se plantea una diferencia importante que está planteada en el video introductorio de Holbrock cuando marca la diferencia entre conocimiento y entendimiento es decir son niveles distintos donde es posible que haya conocimiento sin que haya entendimiento entonces ahí ese es un plano que estaría más ubicado en la problemática que planteaba Julieta puedo tener conocimiento sobre los conceptos sin tener un entendimiento esto nos pasa justamente como ahorita si yo lo leí yo lo sé estoy a punto de decirlo ¿cómo era? ¿no? ahí exactamente entonces tenemos que plantear escenarios experimentales como el seminario bueno dice entonces bueno ahí dejaría la cuestión la vamos a retomar ¿no? pero qué bueno que se plantea esta pregunta porque entonces hay que estar pendientes en las lecturas de distinguir ¿no? en el planteamiento de los estadios bueno sí de los formas de pensamiento cuando plantea distintas formas de pensamiento pues ahí estaría planteando la diferencia Vygotsky sobre las formas de utilizar o de construir el significado del pensamiento doctor sí yo quisiera hacer un comentario por ejemplo ahorita que estamos redondeando se me vino a la cabeza la película de este Jantín de de una niña que este dentro de ella aparecen cinco emociones humanamente y hablaban de una estructura y hablaban de una estructura ¿cómo? pero continuas que me están provocando de una estructura como central y las otras estructuras que eran la familia los amigos y demás y cómo se podrían fragmentar y cómo se podían construir y la manera que se relacionaban bueno de alguna manera y quiero pensar no es yo creo que la niña debe tener como unos nueve años y era ahí cuando hablaban incluso de cómo iban apareciendo las emociones más complejas y cómo estas iban haciendo que sus pensamientos fueran por ejemplo los centrales y demás entonces de hecho fue como que como construir a partir de algo como película ¿por qué se dice qué? las películas que a veces con esos pequeños detalles como que podemos dar un panorama un poco más de cómo se van trabajando esas estructuras mentales que tenemos en desarrollo o a veces incluso en forma particular con el desarrollo infantil se estaría hablando de las emociones y el control de las emociones que si estaría planteando una estructura distinta superior bueno nada más para ahorita le voy a dar la palabra porque ya está ya tiene 20 mil respuestas pero Lorena planteaba cuando Vigos que utiliza la palabra problema está retomando el conflicto cognitivo que proponía Piaget no él está planteando una situación que necesita la implicación del sujeto operar intelectualmente para dar una solución entonces no tiene que ver con este concepto conflicto con que bueno antes de que apague enrique yo sigo con mi problema doctor entonces el significado de la palabra no es único pues lo que quiero entender con lo que ahorita se no es único pero el concepto sí tampoco porque dice aquí que el concepto es como lo acabado lo no donde dice no ahorita lo comentaron ustedes que era como este ya el objeto como acabado ya pero cuando tú das una definición o una indicación ya no estás permitiendo que se construya porque lo estás dando al sujeto o sea se refería a la a la petición de actividad cuando esa actividad está resuelta pues ya no existe que resolver o sea ya le dijiste es que yo estoy tratando de 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 con la lectura donde dice que es más dice la vida cotidiana ni siquiera esto usamos tanto el concepto sino pseudo conceptos dice o sea como que es más más rápido más viable que uno use pseudo conceptos que el concepto mismo entonces esto me imagino que porque implica una una construcción más elaborada o con más característica más relaciones entonces este vuelvo aquí a lo mismo cuando nosotros hablamos de ahorita lo hablaba de usted por ejemplo de marca o de inercia este nosotros realmente este lo que hacemos es como una caracterización pero personal de acuerdo a lo que nosotros este nos recordamos cuando cuando viene por ejemplo usted dice inercia a mi me viene como una imagen o me viene una representación construyes exacto pero esta tiene tiene que ver más con lo que a lo mejor yo vi en la clase con algún experimento que yo hice es que por ejemplo una persona con nociones de conceptos de física para empezar tú estás diciendo yo nunca dije inercia tú lo escuchaste lo dije una más puse un concepto bueno si utilizo un concepto que era cuerpo pero justamente ahí está o sea tú estás oyendo tú ya estás representando cuerpo reposo inercia fuerza y alguien pues está alguien se está representando toallitas cloros es decir quien se representa las toallitas está más directamente relacionada a su representación con el objeto concreto y sensible o sea está más cercano a lo percibido directamente que tú por ejemplo si tú ves esto tú dices ay es un cilindro es ese concepto tú no dirías eso tú dirías el paquete de las toallitas en lo cotidiano para hacer entender a los demás y en clase tú dirías el cilindro entonces esos contextos esos momentos en que se usan los conceptos en su función comunicativa es lo que está diciendo Digoski es que en el escenario de lo cotidiano la función de la palabra la función comunicativa de la palabra va a traer estructuras de pensamiento y de comunicación de otra forma porque no es necesaria una estructura como la que supone una comunicación científica o el planteamiento de un problema matemático entonces pensamos no pensamos con conceptos científicos porque no están operando no están cumpliendo una función en esa tarea por eso hacíamos el énfasis en la necesidad de entender que hay una tarea que va a marcar una serie de exigencias y estas exigencias van a hacer que se construyan ciertas estructuras y no otras por eso es que era mi insistencia siempre que digamos uno imagina uno imagina el dote en la escuela con la mamá con el papá son construcciones y cerrar nada más esto porque no quiero que quede que quede suelto la idea del experimento en su secuencia es al proponer este problema lo que se busca es la elaboración el origen de un concepto una vez que se da este origen en esta primera actividad que se construye que se elabora que se forma ese concepto se propone la intervención justamente trata de proponer una nueva tarea que implique trasladar ese concepto la traslación de ese concepto el cambio de una situación ya con un concepto formado le va a obligar a evolucionar esa estructura conceptual o esa estructura de pensamiento que le da ese significado va a tener que verse evolucionando para descubrir y tratar y trabajar con nuevos objetos el momento en que entra la palabra el medio auxiliar ese objeto ya no es el mismo ya cambió ya no es el objeto que estaba percibiendo anteriormente y no se está percibiendo el mismo porque justamente la percepción ya está orientada a ciertas características si tiene o no tiene esa palabra esa forma ese color lo que mencionaba y efectivamente se probó una tarea con un uso un uso del concepto de libre asociación para derivar y llegar a juicios es decir el juicio el cerrar la actividad el determinar que realicé que logré hacer mi implicación de hacer la tarea ese juicio me va a permitir a mí también observar en qué medida estas acciones que estoy haciendo puedo ser yo conscientes de ellas o sea cuál es mi nivel cuál es mi conciencia con respecto a la manera en que estoy solucionando no se va a presentar en todos los sujetos y esto nos lleva a nuevos conceptos o sea estamos viendo un momento estamos viendo una situación donde se está proponiendo bueno cerraríamos ahorita estamos unos minutos de conectarnos pero pues digamos que yo creo que sería un cierre interesante que le propondría a Enrique que él hiciera con todas estas problemáticas que no se van a resolver todas pero que ahí están planteadas hasta lo voy a decir en una uno el objeto es investigar el origen del desarrollo del pensamiento no del lenguaje del pensamiento y para explicar origen y desarrollo del pensamiento tiene que acudir al estudio del papel del lenguaje en este y como la unidad mínima del lenguaje que define Vigorsi para investigar es la palabra tiene que acudir al elemento central psicológico de la palabra que es el significado entonces la pregunta que se hace el niño piensa en conceptos si el que piensa en conceptos como parte del estudio plantea un problema y en esto no sigue a Piaget sigue a la escuela de Burburgo que es la que propone plantear problemas para crear tendencias determinantes él difiere con la escuela de Burburgo si no hubiera seguido la idea de A que es un representante de la escuela de Burburgo si coincide con Piaget en el sentido de que es un problema en el sentido de conflicto cognitivo pero no lo maneja así Vigorski ni Piaget mismo en esa época Piaget lo empieza a manejar después de la muerte de Vigorski por lo tanto es una relación o menos que una relación una coincidencia que en la historia se va a dar porque lo que plantea en efecto es un problema de un conflicto cognitivo de problemas con qué carajos lo resuelve si al principio no lo resuelve con conceptos lo tiene que resolver con otra cosa con pseudoconceptos o lo tiene que resolver con otra cosa con conglomerados que va apuntando un poco como es un pari en el origen de la vida la vida puede venir de la no vida no tiene que haber algo en medio y que es eso el coacervado curiosamente coinciden los dos porque siguen el mismo método dialéctico aunque Vygotsky no lo dice así pero un pari en sí en el planteamiento entonces es si está planteando un conflicto cognitivo pero no lo define así Vygotsky ante la necesidad de resolver se da cuenta Vygotsky que el significado cambia y el primer nivel de significado hay una esquemita de Manuel que siempre me gustó una chica ve un cubo y le explica a uno que no vea un cubo lo que vio y le escribe si un sujeto pone en su cabecita L al cubo se está representando lo que la chica quiere aunque la chica no se lo diga así porque está operando con el concepto de L al cubo tiene esa representación ya tiene el concepto que no se va a representar el cubo como una figura más parecida a lo que es su análogo va del pensamiento análogo al pensamiento generalizado entonces lo que define el concepto es la generalización el concepto mesa se refiere a todas las mesas habidas y por haber independientemente de su forma su uso material tamaño o lo que sea mientras que el pensamiento en pseudo conceptos va a considerar mesas las de puestropatas las de texto ahí hay un pseudo concepto lo cual no quiere decir que el niño no piense piensa en pseudo conceptos y en la vida cotidiana el niño sabe que si suelta se va a caer por eso el bebé agarra algo y lo suelta y cae a él no le sorprende que el objeto caiga le sorprende que llegue un adulto torpe y se lo vuelva a poner encima porque el niño dirá chinga como llegó acá si yo lo solté lo sorprendente es que vuelve a estar arriba y lo vuelve a soltar no sé si me explico el niño está operando y experimentando sobre la realidad pero en diferentes etapas opera con diferentes recursos pero Vygotsky a diferencia de Piagetti de Balón no pude a la noción de estadio ahí creo que eso se puede discutir después con Holbrook pero el problema del fondo es el enfoque de Vygotsky no es estadial él nunca habló de estadio habla de niveles del desarrollo que no es lo mismo que estadio tan tarde bueno pues ahí tenemos creo que cuando cerramos ahí la conclusión nos conectamos ahorita a Nuevo México oigan una cuestión para los estudiantes de posgrado son ahorita las votaciones de estudiantes cierran a las 6 las votaciones son 5 de 17 quieren ir a votar es ahora mismo ya votaron ya votaron ah ok muy bien a los de CUAED nos vemos ahorita en este de CUAED perdón todos los de los de aulas CURI los conectados nos vamos a la plataforma Zoom y también ya se enviaron las invitaciones para seguir utilizando el espacio de escritura compartida de videoconferencia en Google Meet con que se 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 Gracias. 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 Bueno, voy a decirte que ya estamos listos, eh. Si me sirvió... Sí, pero ellos silenciaron. Bueno, acuérdense que la conexión que se va a hacer, se lo recomiendo por el ancho de banca, es, va a ser con Google Hangouts. Entonces, este... Ah, ¿no te llegó la invitación? No, sí, ya invita, pero digo, no, usted invita. Bueno, ya está poniendo aquí la presentación. Bueno, ya hay una tarea para Google Hangouts. Se le hizo, se le cumplió el deseo aquí que vamos a trabajar, vamos a escribir el concepto sobre el concepto. Bueno, pues es que ya lo pedió Holbrook, el culpativo yo, entonces vamos a Google Hangouts. ¿En mí? Ah, en mí. De preferencia, la conexión que tenemos que hacer más que la de Zoom es la de Hangouts. La de Zoom la podemos seguir aquí, es la que va a estar atrás. ¿No? ¿No? ¿Es que el problema que yo le voy a usar así? ¿No leo? Bueno, no tengo. Lo que pueden hacer es cerrar su video, nada más. Y en Hangouts pueden, ya pueden abrir mis videos para poder interactuar con sus equipos. Ah, sí, si se están en el mismo equipo, que se conectemos. Pues cuando dice, estamos en el mismo equipo, que se conectan. ¿Que va a ser cada doctorado? Gracias. 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 matemática del día de hoy ¿quién dice yo? planteado sobre todo a partir de la idea de la formación de conceptos y el estudio experimental de la formación de conceptos experimentación ¿qué es lo que se llama? vamos a empezar con la pregunta ¿qué entendemos por concepto? ¿qué es un concepto y qué es un significado? si el concepto es un significado o una forma de significar ¿cuál es la diferencia entre un significado en conceptos y un significado entre conceptos y un significado ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? Gracias. 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 Algo me comentabas la vez anterior de tu interés en tu investigación, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué les interesa? 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 ¿Qué usos tienen? ¿Por qué utilizar radios, diaméticos, circunferencias, etcétera? ¿Qué tienen que ver más con geometría a veces que con matemáticas, aunque no estén separados? ¿Qué les interesa? ¿Qué les interesa? ¿Esta posibilidad de utilizar como representación simbólica el número está fuera de la silencia? ¿Qué les interesa? 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 Yo con razón decía, esa cara la conozco. Se mancha. ¿Pudiendo platicar face to face acá? Nos vamos a ver. ¿Quién sabe qué conexión hicieron acá? Todos son desgarrados. Los conceptos hay un punto de las finalización. ¿Qué dicen? ¿Hola, John? ¿Hola? ¿Ya? Empiecen. ¿Ves? Teresa las está esperando no se hagan personas I think you can hear me yes finally so I'm just going to do it so Dawn so Dawn so a partir de una experiencia que es y este concepto es adoptar un standing y se encuentra en el contexto para poder ¿siguen escribiendo? nosotros estamos hablando nada más hay un concepto que utilizó Levy que es el de imagen mental el concepto de imagen mental a veces se ha asociado con la representación idéntica yo tengo la imagen de Levy como lo veo esa es una imagen mental también pero la palabra Levy tiene además de la imagen de Levy como la veo aspectos que no veo que son más generalizables varón, joven cabello corto es decir tiene más características que trascienden a lo que ve mientras que el concepto de imagen mental es más corto quizá valdría la pena utilizar el concepto representación y el pensamiento entonces es en imágenes en categorías en acciones en conceptos pseudo conceptos complejos que se yo pero el pensamiento no es el concepto el pensamiento se realiza en conceptos o en imágenes o en que se yo entonces entonces es decir que el concepto se va bueno más bien el pensamiento se va a formar a partir del concepto o ya me entiendo porque yo así lo estoy entendiendo si el concepto va a ser parte del pensamiento para llegar a un concepto para llegar a un concepto para llegar a un concepto que es la palabra es la herramienta es la que permite la relación de mi pensamiento en el acto comunicativo si no tengo palabras la comunicación tendría que ser con gestos con actitudes con posturas con movimientos como es en los órdenes cuando se iman pero como tengo la palabra no necesito señal del sonido como estructura física lleva algo adicionado al sonido que le voy a llamar el significado sin este significado ese sonido es ruido con el significado ese sonido es palabra pero el significado va evolucionando de una situación concreta la cara de Levi la imagen de Levi como es hoy porque si me ves dentro de 10 años y le digo tú no te pareces a mi recuerdo tú eras así y hoy ha cambiado el concepto se independiza de ese contexto el significado también pero el tema generalizado sea el más concepto entre menos generalizado sea el más concreto para el niño por ejemplo cuando pasa la noción de volumen la palabra volumen para él significa lo que cabe en el vaso en el vaso en el vaso en el vaso alto y confunde volumen con longitud el demás del vaso en el vaso cree que tiene más agua está confundiendo lo perceptible con lo conceptual entonces su concepto aún depende de lo que ve es situacional y concreto cuando tiene el concepto se emancipa de la situación y siempre es necesaria para que él pueda seguir y además pensemos la palabra libertad ¿se necesita un objeto? no siempre es necesario el objeto conceptos abstractos o dos su nivel de comprensión es con recursos de pensamiento más básicos por ejemplo bueno y malo un ciego sordo le preguntaban qué es lo bueno y lo malo y lo reducía a lo que era bueno lo que podía ser y malo lo que no podía ser según el contexto esa es su comprensión de lo bueno y lo malo es abstracto no quiere decir que no lo comprenda quiere decir que su nivel de comprensión le explora su contexto aclaro el ciego sordo del nacimiento el que ve y oye tiene más recursos para poder interpretar lo mismo y concluir otras imágenes pensemos en un niño de 5 años y en un niño de 10 años por libertad de impendería cosas distintas no es que no no es que le salve necesariamente más difícil sino que los recursos con los que cuentan no le permiten tenerlo en el concepto más desarrollado o más contextualizado y lo que le da más contextualizado pero son niveles de evolución o de desarrollo se transforman y entramos en la noción de fracción que preguntaba hace rato hace rato una compañía en matemática la noción de fracción a partir de un todo y la lógica de la enseñanza tienes una naranja en la parte senora ¿cuántos tienes? entonces un entero equivale a dos menos pero eso no lo entiende el niño a la actual pero si no de fracción esto es la noción de fracción también de la noción sí ¿sabes? me siento si esto es como un poco demasiado pero hay un montón de interferencia con la tarea concluye ¿qué es lo que plantea? hay un problema con la tarea que recuerda que ¿cómo la ven? he estado viendo es que supuestamente ahí lo toma de que la adolescente no tiene más en el cabello del bolso pero en el caso de por ejemplo de ahí entraba como la cultura por ejemplo el niño también puede tener como esa curiosidad para poder resolver ciertos problemas no sé si se le plantea ciertos problemas que tenga que resolver pero no se puede resolver en ese momento porque no tiene responsabilidad como tal el concepto pero puede utilizar ahí su curiosidad para poder la presencia que madurarán hay dos peligros El primer peligro es creer que todos los adolescentes que lleguen a la adolescencia van a tener los conceptos y esto hace suponer que es la que determina la relación del concepto y no es así, porque qué tal que ese adolescente es analfabeto y que vive en un medio culturalmente poco relacionado con ese concepto, entonces depende de dos factores también y en esto es muy insistente mi voz, la historia y la cultura. No es un adolescente de este año en un país que tiene cierto nivel cultural que un adolescente de hace 200 años. Hay condiciones históricas y condiciones culturales que determinan, por eso esa idea de lo histórico, lo cultural o lo social dicho en términos como criterio para la construcción de los conceptos, no solamente producto de la edad, sino todos pensaríamos en la maduración como categoría que es la que usaste. Pero la maduración es casi un recurso exactamente biológico, pero la alfabetización ayuda, ayuda al contexto cultural, sus actividades prácticas, las condiciones de vida, qué sé yo, es decir, es un problema que o está contextuado social y históricamente, o lo vamos a reducir a la edad. El adolescente tiene que hablar por ser adolescente a ellos y no necesariamente. el adolescente tiene que hablar por hacer el político en términos públicos. Bueno, lo más importante es que cuando alguien se Instagram se terminó en términos públicos,材 tried to do so 명 X Whereушки in love and all the world. en ciertos lugares de las montañas sur de Chepas. Hacen concursos de longitud en las escuelas de Luis María, concursos de altitud. Y resulta que el concurso de longitud lo gana el que brinca más alto y el de altitud el que llega más lejos. Eso choca contra nuestro concepto de longitud y altitud, pero resulta que la montaña, como es un tiro parabólico, porque la montaña es tan pendiente, resulta que efectivamente gana el salto de longitud y que brinca más alto. El criterio es correcto para el contexto, pero si con ese criterio yo lo quiero evaluar a un migrante en la Ciudad de México, acabo diciendo que tiene problemas de aprendizaje y un retraso conceptual. El problema es que entonces el desarrollo de los conceptos debe depender del contexto, la cultura y la historia. Y no solo de la edad, porque si no, el concepto es que con la adolescencia ya maduró para tenerlo. Y no es cierto. Lo que pasa es que no somos monolitos. Para ciertas experiencias debidas tenemos los conceptos que para otras experiencias, por intereses, por aprendizaje, por valores, por creencias. Entonces, ciertas cosas las enfrentamos con conceptos, otras con solo conceptos y otras con complejos. O que no somos monolitos. No somos seres racionados como la historia de la escritura, para todos. Miseras y racionales como la historia de la escritura y también flores con él. Pero el problema es, en la educación, los conceptos que marca la escuela responden en ese contexto. Por ejemplo, el concepto de historia. ¿Sí? Dos minutos. Entonces, ya tenemos que ir cerrando en dos minutos. Entonces, escribamos. El concepto podría ser la estructura más emocionada del significado. Que cualquier carácter de la escritura y de generalización. Por eso se puede ir describiendo. La línea es la línea es la línea. Es una idea. ¿Alguien más? Yo creo que el concepto y el concepto son equivalentes. La diferencia entre cualquier significado y el concepto es que el concepto está emancipado del contexto y por ello tiende a ser generalizado. El concepto mesa se resuelve a todas las mesas habidas y por ahí independientemente de los materiales que estén atados, del uso que se debe de ser de doble cuartada, seis patas, diez patas, la mesa es mesa, descontextuada. Y ese es el concepto de mesa. También es un significado como el significado de la mesa confronta en la que tengo que estar, pero el nivel de generalización y de abstracción es lo que diferencia el significado como concepto del significado como concreto. Gracias. 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 All right. So, hopefully, Cuerna, Cuernavaca can hear me. And I think that this process is working and Manuel and I will look forward to going into the Google Docs and seeing how you've all corrected collectively how you've constructed these sentences. It gives us a wonderful insight into where all of you are in terms of your conceptual development. And so, what I want to do now is to start with the Zoom conference. And before we do that, we're going to look at dialectics again and again. Because I realized that I was going about this, in English we have an expression, ask backwards. I don't know how you say that in Spanish, but the wrong way. That we were coming at it from Hegel and Marx and we weren't coming at it from reality. And I ran into a couple of examples this week that I thought were a wonderful illustration of how dialectics is at the very core of reality. And it had to do with quantum computing. Quantum computing is the next frontier. And the way that they're able to interfere with any concept in that, if they can perfect it, a quantum computer can perform tasks at about a million times the speed of the traditional computer-esque computers that we have now. And the way that they're able to do that is, well first, quantum theory, what it's doing is analyzing the energy of matter in motion in atoms and subatomic particles. And that's really what we started off this seminar talking about matter in motion and the laws behind that. So quantum theory then, in looking at computers and distinguishing from the regular binary, which is one and zero, it's either on or off. And it's really creating dichotomies, yes, no, either or. And that's very much based on formal logic. Quantum computing is the quantum bits or qubits as they're called. They can take both logical states, zero and one, at the same time, which is the essence of dialectics. Something can be the same and different at the same time. And that went to underscore that you can have both states at the same time. And by doing that, they're able to perform calculations far more rapidly. The big problem is that it's extremely fast and fragile, so it's got to be slowed down to the temperature of the dark side of the moon for it to really work. And the other example that I ran into was, I have it down here as Rockin' Robin, the song from my days. And there's a European Robin that flies from Scandinavia down to the Mediterranean every year. And what they have found out is that the way that the bird is able to migrate is that there's a protein on the retina, cryptochrome. That protein on the retina is able to take in information from the Earth's electromagnetic field. And what it does is one molecule then has two electrons that are part of the same molecule, but they split and yet remain together. Again, fundamental aspect of dialectics. The unity of opposites and the contradiction between the two, but the unity. So, by having these two electrons in this molecule, they create a polarity that then the bird flying can orient, again, based on the electromagnetic information that's coming in and registered by this molecule. So, it's fascinating. I'm continuing to gain a deeper appreciation for mathematics, because quantum theory is very difficult for us to understand, trying to fit it into how our sensory organs take information and process it. So, it's very difficult to explain it using things from the sensory world. But mathematics explains it. And that's the beauty of mathematics, that the mathematics is coming from reality. It's not taking mathematics and imposing it on reality. The mathematics is looking at the laws governing matter in motion. And so, one of the things with humans and all life and computers is the question of the speed of processing. And before we get into that, I just wanted to address the reading and the difficulty, because a number of people in their posts said this was difficult. And it is difficult, I think, for a number of reasons. One is that Vygotsky is talking about modes of thinking. And it's very difficult for us to step outside of the mode of thinking that we've had, well, since adolescence, because there is a transformation at adolescence. But that mode of thinking has been with us throughout the whole time since adolescence. And then it's difficult, then, to take our understanding of the mode of thinking and go back and look at what was meant with the mode of thinking of a newborn, a one-year-old, a two-, three-year-old, six-, seven-year-old, an adolescent. One thing on the mode of thinking, well, the other thing that makes it difficult is Vygotsky's use of others. He draws, as he does throughout all of his work, draws on the latest, the most current knowledge understanding within a number of different fields, psychology. And so he draws on those, and when he's making comparisons between what these studies are doing and what his studies are doing, if we're really not familiar with the studies he's referring to, it's difficult to sort of get a hook. And then it's not so clear where he's distinguishing it. And while these studies are important to say where children are at a certain period of time, they're not, those studies in and of themselves can't get to the whole process of concept formation. Prop lasts for 12 years up until adult lessons. And so he's then trying to look at how can we study this process, concepts in formation. And you can't do it just by having people reflect on their thinking. And so that's where the block experiment was important. And somebody said, but could we do that in class? And what I'll try to do is, there is a video out there showing how the block experiment works. But basically it's taking, there is an illustration in the chapter, taking different size, shapes, colors of geometric figures, and putting them on a table, and then putting nonsense words on the bottom. And then the experimenter has a concept of what this meaningless word is. So it could be size, it could be color, it could be shape. And so the person, and he did this with children, two, three years old up through adults, and looked at how they went about the process of understanding the concept that was captured in this meaningless word. And so students, children, or participants would take all of the blocks they think belong with this particular block. And then the experiment would turn it over. And if there was a different word, then they would say, well, that's not, those don't all belong together. And they'd try it again. And through this process, he was able to see how concept development took place in a clinical situation, experimental, with all ages. And he's basing his findings in Chapter 5 on that. But the problem is that these findings are all clinical. They're not real. They're real in the sense that he's seeing something happening in this. But then it's a big jump to take that information and put it back into the real world. And that's where some of the confusion comes in, too. Because when he's writing about what he's found in these experiments, we tend to then try to extrapolate that and put it into the real world. And there's a disjuncture there. One thing, it's interesting to think about, the mode thinking of early humans. Their thinking was dialectical. Because their thinking reflected reality. Whether it's working in the earth. All of their interactions are with reality. And their mode of thinking is reflecting that law, the dialectics that's in reality. And so their thinking is dialectical. And so somebody, or a few people, have raised the question, too. You know, what is what Vygotsky's talking about? How does that relate to me as a teacher? And I grant you that it's a long way from the eukaryote to the student in the classroom. And so this bigger narrative that we're talking about sometimes will seem obtuse or not really relevant. But hopefully it will begin to fit together. And next week we'll talk a lot more concretely about the classroom. So here's the, when we did two sentences on mental structures. As I mentioned, my dogs and I came up with two sentences. And I'm going to present these two now and let you all read these. And I'm going to present these two sentences. And I think I mentioned when we were doing this with mental structures, that you can almost take any concept and plug it into these two sentences. And it would be interesting to, for Manuel and I to go, when we go and look at your sentences, whether you were looking at the origins of concepts and looking at its development and their interrelationship with the natural and physical and social world. So, also interesting, I don't know if any of you looked at the era of concept. And it comes from the Latin conceptiae, something like that. But I was a naughty boy in Latin one and two. But it means, and all the rest of my high school and college, but it means to take in and hold, to grasp on something. And you think about conceive, taking in, holding, and then giving birth. And so, this concept of taking in and holding is going to be very important for us when we look at the concept. So, we need to then look at the processes that produce the biological neural networks and ultimately the human brain minds. And then how concepts fit into that process. And today we'll talk more on this concept of the biological neural networks. And again, it's always a question of how do you go about applying a dialectical, ontological, materialist approach to analyze concept and its role in modern humanity. And I have been working on this concept just over the last couple of days. And so, I'm going to do to help me out with this by posing questions, adding to it. And one of the things, just as a side note on that, one thing you all might consider, and those of you from Moscow who are watching this, is that you go into your IC Google discussion tonight or tomorrow. And just write it, maybe one person can create a new topic, Zoom reflections. And then you can go in there and just put down, you can take notes, questions, things that didn't make sense, that made sense, and start that conversation right away. And that would then, I think, help get us going so you don't have to wait until you've watched the video and done the reading and then posted. So, it would be very helpful to me if you would do that. So, here we have the conceptual neuronal network. So, it's CNN. But our network gives you the breaking news on quantum computing and quantum biology and the life and times of Carrie, the one-eyed Carrie Ote. But instead of just having that, I've added the conceptual neuronal network survival guide. And this is a concept that we'll look at today. I think it's a hugely important concept because it really gets to the heart of consciousness and the development of consciousness. But we can look at it from a biological, social, tied into reality, developmental way. So, this, an organism's conceptual neuronal network provides a survival guide which is developed through experience gained in interaction in the physical, natural, cultural, and social world, objective world. And so, this is something that other people have talked about this concept as a map, a mental map, a mental image. But I think that that doesn't really get, it's too fixed for me. Because this survival guide is changing minute by minute. It's the way that organisms are interacting, all of us are interacting in the world based on this network. So, this, the CNN-SG is an essential aspect of the brain-mind unity. So, the brain processes are neuronal development based on amino acids and DNA structuring proteins to form genes. So, that's the physical body-brain foundation for this network. Then, if we look at the mind processes, sensation, transduction, perception, affect, judgment, leading to activity. And this is what all, all organisms do. So, information is coming in in patterns of energy. And that energy is matter in motion. And it's coming in through different, different ways. And we can see how concepts fit into that information. Information that's coming in, good, bad, food, danger, shape, size, motion, rest, distance. And there's a number of other concepts. These concepts exist in reality. And so, the animal then is developing a concept, basic concept of good or bad. Affect. And that's key to survival. It's also key to the development of this network, this survival guide. So, those concepts come from reality. It's not like that the animal develops a concept and then applies it like we do. Those concepts are part of reality. All of these things, the shape, size, motion, feels good. All of these are part of reality. So, the concepts that are coming in are coming in through their interaction with the world. And there's outside and inside. This is one of the things when we talked earlier about the objective and the subjective world. Once there's a barrier around an organism, that creates an inside of the organism, the body, and an outside. So, there's really four different kinds of information, energy coming in. The exterior extroception. So, all of the sensory organs. So, it's sensing from the outside world. Then, introception, which is what's going on inside the body. Right now, you probably aren't aware of it, but you are getting messages from inside your body. I'm getting a message that my back hurts and I need to stand up straight. And so, we're always getting energy. That's how we maintain the homeostasis. The body is sending energy to the brain and the brain then sends energy back to control activity. And this is done through neurons and neurotransmitters. Then, proprioception is the body in space. So, all organisms exist in space. And it's navigating that space that's an important part of survival. And that takes place inside and outside because we're looking at how my body is in space. And so, it's this unity of the individual, the inside and the outside. And if you think about it, proprioception is very similar to perishovania, where that is the experience of the information that's coming in from the outside world. Proprioception is that information that's coming in from the outside world, but it has to do with the body in space or in motion. And then, there's one that's not up here, and that's nisoception. And that comes from the Latin, pain. And that's what happens when the body has pain. It's sending a message. And I had something that was interesting the last couple of days. My regular exercise routine of the hot yoga and swimming every morning, aside from walking my dogs, and working out in a little gym kind of thing. So, for the last two months, I've been busy with something. I'm not sure exactly what it is. And so, my exercising stopped. The other day, I got onto that stationary bicycle where you're sitting down sort of on a flat, not up high. And so, as I went to bring my foot back, my hip just screamed at me. It was just unbelievable pain. And not being a youth anymore and playing hurt like I did. Nike, you probably are aware of that concept. And Nike at UNM is a star forward on the basketball team, for those of you in Cuernavaca. And I'm actually getting a little blush out of her now. And so, I didn't play through the pain. But what I did was, I did it very, very slowly. And I had to have a bit of a discussion with the neurotransmitters that were down there. Saying, yes, I appreciate that you're trying to protect me from pain. But, I would appreciate it if you let this message get through to the muscles so I can lift my leg up. And it took a minute or two for them to listen, finally. But then after just literally a minute or two, I was able to do it without pain. And it's because of the neurotransmitters. Because with neurons, it's not just passing along a message. They have the ability to stop the message so that when you have an injury, you don't want to move a muscle. And the body does that. And so, that inhibition is why it's not like a regular electric circuit where energy just goes through. Because chemistry plays a big part in it as well as we will see in a minute. So, here we have energy in the brain. And as you look at that, you can see some places where its colors are darker, thicker. And this is the neuronal network. And it's set up because information that's coming in is processed and then the organism takes the information in and holds on to it. It holds on to it to help guide their activity so that they're gaining understanding of how the world works and what they need to do to survive. And so, we're going to look at this process a little bit. Now, as we do, this gives a little bit of an overview. So, an organism comes into existence at birth and the DQT is the dialectical qualitative transformation that takes place at birth. And then, there's a number of different manifestations of life. And those manifestations can be studied by looking at the categories and concepts. Those are the C and C there. That are particular to that particular species or thing that we're looking at. And that helps to give us an idea. But we're looking at the appearance. And underlying that appearance is the essence. And that essence continues to develop. That's the process. But we can't see that essence if we're just focusing in on the different appearances. Because we're not taking into consideration the nature of the dialectical qualitative transformation that takes place between the one-cell and then multi-cell, the invertebrates, the vertebrates, the primates, and the humans. And that last dialectical qualitative qualitative transformation in red there is the one that we're looking at in terms of the human species, but also for the individual child. The child goes through these qualitative transformations, but they're of a very different nature. And then back to matter in motion. So all organism, all life is set up to process information. So Cary is getting patterns of energy. And with the processing, it's key. Speed is essential. Accuracy is essential. Efficiency is very important. And then the organization, the circuits, and then social communication and reproduction or duplication are important in this processing. So life is about processing the information that we're getting in. And that information that we're getting in builds a conceptual neuronal network that animals use to survive. I don't know if you can see on this slide or not in the nucleus there. Can you see those little pores? They're the little teeny holes in the purple. They're very small. The DNA is inside the nucleus. But it's too big to come out of those holes. So what Cary does is create RNA, a nucleic acid. And so this is how RNA is made within a one-celled animal. And you look at the complexity of that. And you understand that you each have 39 trillion of these inside you with this kind of complexity. And the RNA then creates a strand. It's small enough to come out of the pore. It creates a strand that then gets reunited with a template of the DNA. And each one of these proteins have to line up exactly right. If there's a mistake in there, the organism will die. With the proteins in this cell, there are 256,000 possible ways that they can be organized. And that's what this RNA is doing, is organizing these protein structures to duplicate another cell. And you can see, again, the chromosome. So if we look at the origins of this system, or the survival guide, we can look at it historically. We start with life coming on 3.8 billion years ago. And then eukaryote comes on in about 2.8 billion years. A little bit of variation on that that may be less than that. And then one of the key places of qualitative transformation was predation. And predation, for a billion years, this bacteria swam around in this microbial soup. Plenty of food. And, you know, aside from lightning storms and volcanoes with heat and other things, they were able to survive. But then, as you can see here, with the development of multicellular animals. And these multicellular animals were developed because of genome duplication. So, as opposed to Kerry that just has one cell that's duplicated, with multiple cells, those cells created not just one genome, but a duplicate genome. So then, if there was a faulty gene, the organism didn't die, because it had a toolkit of other genes. And that's where mutation takes place. That that energy is coming in, and because of the mutation, the organism is able to process it differently, build their survival guide, act differently in the world, which then brings in different information. And so this process then took place, but then when predation happened, and some worms started eating other worms, and there's speculation that it wasn't the, it was the invertebrates that were the initial predators. When that happened, then the survival guide needed to change significantly, because you're going to be eaten if you don't make those changes. And so that brought about a big, a big change. And then this led to the Cambrian explosion, which was, you know, around 550 million years ago, and lasted anywhere for, you know, 40, 50 million years. Fossils that were older, I mean, rocks that were older didn't contain evidence of fossils. But then ones that were later, after the Cambrian explosion, had an unbelievable amount of fossil evidence. Every single one of the 35 phyla that still exists today, came into existence during this Cambrian explosion. And so then with the development of the vertebrates, and this is a fossil of the first known vertebrate, and then jawed fish came in. And that development of a jaw was huge in terms of predation and being able to consume more food, defend yourself. And so this is the, for, you know, for 15 million years ago, this is a fossil evidence of this first, first jawed animal. And then this leads us on into the evolution that we saw through the primates up into the humans. And I wanted to just take one peek here at the change in one of the, the sense organs, because we talked about information, that there's a lot of information coming in and mutation and changes taking place. This is how the eye developed, that there are photosensitive proteins at the edge of this cell that then receive the information. They go down the nerve fibers. And this, again, there's a development of a nervous system that needs to take place first. And then by having this sort of this mouth, this depression, they're able to get directional sensitivity, which is huge in surviving. And then that peephole brought about more successful focusing and imaging. And then, oops, sorry. Then the, this transparent humor develops in this chamber. And then the lens is developed. And the lens uses the same proteins that are in carry, the proteins in carry that are light sensitive. And so it's interesting how it carries forward. And then there's the, the lens and the cornea. And so any species is always looking to develop the way, the ability to take in more information. And so whether it's smell or hearing or the chemical reactions, the more you information you can take in, the better chances you have of surviving. And that mutation then is what led to the development of the sense organs. And when you get all this information in, there's a key piece. And that's how quickly it can be processed. And so with all this information coming in, you need sort of a central processing place, which is the brain. And that then was the function of the brain to take in this information and speed up the, the, the process. So we can look at neuronal development, because this is the foundation for our survival guide. Initially, there isn't that intermediate neuron. It's just that it sends neuron directly to the cell. It gets stimulated, sends a message down, and the cell then acts on it. By putting an intermediate neuron in there, the information comes in, it's passed on to the cell, but it's also comes back into its, into that neuron. So you take the concept of take in and hold. So the neuron then is holding the information that's, that's coming in. And this is, and that information is based on the concepts that are coming in. That, that holding on to then is the foundation for this whole network. And so this is, you know, there's four, four neurons here. So here's a picture of a, a neuron. And it can, it looks, that, that nucleus looks sort of like one-eyed Kerry, doesn't it? And then you see the dendrites and then the axon going off. And if you look at that, the synapse there, which is that top circle, a, an electrical impulse comes down a neuron. Then it, it activates chemicals. And those chemicals are the neurotransmitters. The chemicals that are coming down and in that transmitter are chemicals that developed from Kerry. And then you see those, the little receptors there on the other end for it's communicating with another neuron. So if we look at how this chemical communication takes place, the neuron releases chemical molecules that have information. And that's very similar to what we, when we looked at with the eukaryote and how they communicate, they release chemical molecules that have to have the proper receptor. And then information is passed along. And as a community, they collectively make a decision to attack. But if you look at that, the similarity is striking. And this is 25% of the proteins that are in the synapse are exactly the same ones that Kerry has. So there's this continuation. So when we talk about brain-mind processes, you can really trace it from there. Now, they've looked at the sea elegance, which is a little worm. We always tend to think of it as a sea creature. But this, this sea elegance, you can fit 25 of them length to length in an inch. So you can see how small it is. Well, that's a picture in the top right of their brain. And the sea elegance has 302 neurons. And they've done a complete connected dome, connect of the, all of the neurons. So every single neuron of these 302, they have seen to what other neurons they are connected. And that's the map here. And you can see some are a lot bigger. And they're a lot bigger because the information that's coming in is very important because it holds a concept of get away or stay. And those are the, these hubs are key pieces of the neuronal network that we have. We, if you then, oh, before, this is the, the juvenile sea squirt. And I put that up because I was, when I was, I was looking for the sea elegance, I thought about this, this thing that Daniel Dennett once said. And it's, this, the sea squirt has a brain that has only one function. And that's to find a rock to affix itself to where it stays for the rest of its life. So it doesn't need its brain anymore. So it eats it. And he puts in sort of like tenured professors. So they're doing a lot of studies on the mouse brain, which has 75 million neurons. Compare that to the 302 for the sea elegance. And you begin, you see the complexity. And again, as you look at these connections, you can see the clusters. That, that is the conceptual neuronal network that the mouse is using to survive. It's guiding their, their, their interaction. And this really is the foundation of consciousness. Because it's, they're, it's aware, not in the sense of consciously aware. But because of this survival guide, they, that survival guide exists. It's, it's, it's held onto in, in, and develops in the organism. And so that develops through the input that's, that's coming in. And that guides the activity. And then I wanted to end up with a, a little story on Kanzi, who was a, is a, I think, I think he died. But, um, uh, Bonobo. And this, the researcher, uh, Sue Savage-Rambaugh, did, uh, had Kanzi as a newborn. And I forget exactly the circumstance with the mother. It was probably, um, stolen for some billionaire to have it as a pet. And, which is going on right now. They're, they sell them for $300,000. So that billionaires can have a little pet Bonobo. And for every one they take out of the forest, 20 die. And so it's a population. Our closest relatives is being threatened to be wiped out. So, she raised Kanzi with her own newborn. And treated them exactly the same. Talked to them in the same way. The emotional signaling and that. And this Bonobo then began taking on languaging abilities that were not present in other chimps and other chimps studies. And so she put forward an article saying she felt that these Bonobos had a language that was close to human language. And this other researcher, Stuart Shanker, was invited to write a rejoinder. He was from the academic world and was going to come in and show exactly why she was wrong. And, and so she said, and she would then give it, be given a chance to answer him. So she wrote to him and said, well, instead of writing an article, why don't you just come down and spend two weeks with Kanzi? So he went down and spent two weeks with this Bonobo. And they were walking through the woods and Kanzi hit his arm, hit his arm to get his attention. Got the, the board, you can see the board there and pointed to a symbol that represented the concept of bad. So Kanzi got the board, pointed to bad, and then pointed to a mushroom, that this was poisonous. And spent the next hour walking around the, in the forest, pointing out places where there was danger, bad. Kanzi clearly had the concept of bad, did not have the jaw structure. And, you know, there's difference in the number of neurons in the cerebral cortex, which makes a big difference. But, I think it was 300 or 600 actual symbols, words, and was able to use them not just pointing out objects, but to put them into sentences with the syntax that was the equal of a three-year-old human. And so, they then wrote this book together, Abe's language and the human mind. And there's a, another picture with that, these, this, the symbols. And so, I just want to go back to this concept that we started with, and I'll just let you read that again. And the thing is, every human develops this survival guide. And children, infants, when they're born, come out and have the capacity, the genetic capacity, built into their brains from, you know, millions of years of development, to develop these concept neuronal networks. And that's what, when Pogotsky's talking about these stages, he's really talking about a fundamental shift in their survival guide. Because the survival guide is a mode of thinking. It's a way of thinking, it's a way of thinking about the world and interaction in the world. And when there's this qualitative transformation that's brought about, when a child stands up and starts walking around, that, that whole network is changing. Because the space and being able to explore, which is built into all organisms. And so, these changes that are taking place, are taking place in this, this network. And that's a key piece of concept development. And so, we'll look a lot more at the development of concepts. But I wanted to share with you this, this idea, this concept that's still sort of in, it's in formative stages. And so, I would appreciate your feedback, places that don't seem to add up. As I said, my years in high school science were sort of a blur. And so, there's undoubtedly mistakes in some of the science, especially when we get into quantum physics. But I've got some math people here who can help me out on that. So, I will end here. And again, I encourage you to, you know, zoom into the IC web and talk about the zoom. Just a short post, a question, reaction. Help me out with my thinking. And so, I would, I would appreciate that a lot. So, we will see you all again next week. And I think I did okay for Cuernavaca ending at 6 o'clock. So, we can depart on time. And I'll end there. Okay. So, next week. Well. Next week. See you. I'm sorry. We're ending there. I'm about at my end. So, I have a suggestion. And that is, I'll get up and I can come up here to the front and lead us in some calisthenics. I'm sorry. Yeah, yeah. But there's some extra. I want to suggest a book so you can see how Holbrook is a lot of Leontier. hay un libro que le dieron el premio Lenin de León que se llama el desarrollo del psiquismo empieza desde el psiquismo sensorial elemental con hormigas, arañas como se orienta la araña ante la mosca la araña ve a la mosca o como se orienta hasta la conciencia y los conceptos pero no es Vygotsky, es León y eso es un arte paradójico porque hay otro de Nuria que se llama tal cual este se llama lenguaje y pensamiento es un chiquitito el desarrollo del psiquismo el desarrollo del psiquismo león que me editoría la cal maldita España gracias muy bien chicos como se verá yo no puedo más así que gracias 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 gracias